Problemas, ahí lo saca, el machaco, ahí quinta, ahí quinta el toro, un poquito al fondo, mateando la secuela, hacia el fondo, sacándolo muy bien, y va en la rienda, ahí se fue ese toro, el machaco, un torito alegre, baño claro con grandes grandes brios, sin embargo, el montador no lo larga, no le afroja las secuelas, ni el pretal, así se fue en el oriomo.